Hola, hola amigos de País Lobo, de radios asociadas también, y todas las plataformas por las que ustedes nos pueden revisar, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, por todas estamos nosotros de aquí, desde País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con Zarco Luxich, él es ex diputado pero el día de hoy está en el Comité Político de Amarillos y fue muy importante en las negociaciones y esta llegada del acuerdo constitucional. ¿Cómo estás Zarco? Muy bien pues, ya más descansado, después de una ardua jornada del día de ayer y de otros días anteriores, prácticamente estuvimos todos los días negociando, y con un promedio entre 10 y 12 horas, sin poder moverse del ex congreso. Guau, harto tiempo, he escuchado hoy día a Lizalde decir que decía que habían negociado los parlamentarios principalmente en los tiempos en que no tenían instancia en el congreso, ¿eso fue tan así o no? Sí, porque cuando más hubo intensidad fue la semana pasada, donde ellos estaban en lo que ellos llaman el tiempo de regiones, donde van al distrito y van a sus regiones, es una semana al mes, es una práctica que lleva mucho tiempo, yo también la aplicaba, que una semana en el mes uno la destinaba a ir a su distrito, a sus comunas, y en ese tiempo no había actividad legislativa. Entonces ellos destinaron principalmente la semana pasada, sí. Esa es la semana distrital que también se conoce, ¿no? La semana distrital, y ahí trabajábamos todos los días prácticamente, salvo el jueves que fue un día feriado. Pero trabajamos el miércoles y el viernes, ¿ah? Dicen que para llegar a acuerdos, no todas las partes deben estar conformes. ¿Fue tan así este acuerdo? Es verdad, es verdad, porque un buen acuerdo las partes tienen que estar disconformes. Yo tengo alta experiencia en negociación en materia laboral, en materia sindical, y mi experiencia me muestra, yo llevo por lo menos unos 12, 15 años de ejercicio profesional, 12 años, y mi experiencia me muestra que cuando una de las partes queda muy contento y la otra no, eso es un germen de conflicto en el futuro. Y eso me pasa cuando un sindicato quedó muy contento y la empresa se sintió un poco pasada a llevar, o al revés, la empresa quedó muy contenta y el sindicato no tanto, ese es un germen de conflicto permanente posterior. Entonces, es verdad, un buen acuerdo no deja ninguna de las dos partes felices, pero sí satisfecha. ¿Y por qué quedamos satisfechos acá? Es verdad, principalmente porque una de las partes, que fue la que estuvimos por el rechazo, estuvimos por el rechazo, exigimos dos criterios fundamentales. Uno, que se reconociera a la democracia representativa, y particularmente el rol del Congreso Nacional, en la, primero, en la elaboración de una reforma, de la reforma constitucional para una buena y nueva constitución, que estableciera bases, que estableciera bordes, que estableciera árbitros para el cumplimiento y salvaguardia de esas bases. Y lo más importante también, y ahí viene el otro criterio, nosotros sentimos que la opinión pública echó de menos expertos en el tema constitucional, que sirvieran, pero expertos que ayudaran a la moderación del debate. Y nosotros creemos que la figura de los expertos, no es solamente por su calidad académica o profesional, en algún tipo de asignatura, sino que más que nada por su experiencia. Cuando nosotros hablamos que nos encantaría que estuvieran expresidentes, o nos gustaría que vayan exrectores, o premios nacionales, de distintas disciplinas, tanto de la ciencia exacta, como también del mundo de la literatura o el arte, más que nada está con la experiencia y la posibilidad de moderar el debate, y poder conectar con esa moderación, con el sentido común. Entonces, fuimos muy exigentes y reiterativos en que estén estos expertos. Entonces, con esas dos, reconociendo la democracia representativa, las actuales instituciones, más la presencia, el criterio de gente moderadora, a través de estos expertos, entre comillas, y nosotros obtuvimos una muy buena, una muy buena, quedamos muy satisfechos. La otra parte, que el oficialismo, yo no soy parte del oficialismo, no soy parte del gobierno, Amarillo por Chile no es parte del gobierno, pero no queremos generarles problemas al gobierno, y tampoco establecer una oposición abierta al gobierno, sino que queremos colaborar. El gobierno también quedó satisfecho, o el oficialismo quedó satisfecho, porque logramos un acuerdo que le saca en definitiva una espina que tenía clavada, producto de que el gobierno se juzgó muy fuertemente por el apruebo. Entonces, el llegar a un acuerdo para una vía, un procedimiento, un proceso, de una nueva constitución, para ellos también es un tema pendiente, que logra despejar. Los gobiernos, los buenos gobiernos, son los que van despejando los problemas, y van caminando, y van avanzando. Entonces, esto también yo creo que para ellos les sirvió, desde ese punto de vista, y tampoco, y también, es una manera como de, para ellos, tratar de limitar la participación de grupos que son muy radicalizados, y que tuvieron mucha presencia en la ex convención. Estoy hablando de la lista del pueblo, de algunos grupos de independientes no neutrales. ¿Ya? Muchos se radicalizaron, ¿para qué digo la representación de los pueblos originarios? Y la representación de algunos partidos, como el Partido Comunista y el Frente Amplio. Eso constituyó un elemento muy radical, donde las propuestas, la verdad, que en algunos casos fueron muy exageradas. Entonces, también para el gobierno, el gobierno también busca moderación, busca participación, pero también no pasarse, como nosotros decíamos, no pasarse varios pueblos. Entonces, ambas partes ganamos. Y amarillo ayudó a articular ese acuerdo. Señalas aquí, dentro de los grupos radicalizados, al Frente Amplio y al Partido Comunista, pero ellos son parte del acuerdo, y me señalas que el gobierno busca moderación y participación. ¿Cómo conversan estas dos cosas? Es que son dos cosas distintas. Ellos tienen un programa más radical, de transformaciones más radicales, y lo dicen, pero saben muy bien que el momento, y ahí miden el momento, y en eso son gente bien profesional, miden que el momento no es al adecuado para poder desarrollar sus programas más radicales. Entonces, ellos se dan cuenta que la gran mayoría de los chilenos quieren una buena y nueva constitución, que la gran mayoría de los chilenos quieren experto, que la gran mayoría de los chilenos quieren moderación, y quieren una constitución que le sirva a todos los sectores políticos. Entonces, también está dentro de la ecuación que reciente nombraba. Para ellos no es el mejor acuerdo, pero es suficiente, es suficiente. Y es por eso que lo firman. Además, hay un tema de lealtad. El Partido Comunista es parte del gobierno. El Partido Comunista tiene varios ministros. Tiene la ministra de Secretaría General de Gobierno, tiene el ministro de Educación, tiene una cuestión muy importante que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y tiene otras reparticiones, tiene embajadores, tiene jefes de servicio, y se me puede ir más de algún, se me puede ir un ministerio. ¿Del trabajo? Otro. Del trabajo, ¿no? Muy importante. Tener la elección del trabajo. Tiene, no, no, trabajo. Gracias por acordarme. Además, yo me digo estos temas también. Entonces, sí. Entonces, no. Bueno, son parte del gobierno, y claramente no. Son parte del gobierno, y claramente. Son parte del gobierno, claro. Y en eso tienen que mostrar cierta responsabilidad, y cierta también subordinación, podríamos decirlo, a las decisiones que toma el gobierno. Bueno, no siempre han estado muy alineados también en el Congreso y en el Senado. Vamos a ver, este acuerdo se supone que cuenta con todos los votos, está firmado por los presidentes de partidos, y por tres movimientos, si no me equivoco. Que es Demócratas, Está Movimiento, claro, está el Movimiento Republicano, está el Movimiento Unir. ¿Pero, ¿Republicano? Perdón, no, no, disculpa, disculpa. Demócrata. No, no, Republicano no está ni el PSG. Tiene razón. Está el Demócrata, está el Unir, y está Amarillo. Y muchos otros partidos, que no los sumé, pero son muchos. Claro, son todos. ¿Cuántos son? Es más fácil decir los que no están, ni los que no están, efectivamente, republicanos y el Partido Demócrata. De hecho, anda circulando por la... No, y el Partido de la Gente. El Partido de la Gente. Demócrata está. Ese es el movimiento, exactamente. Anda circulando un video, incluso, del senador republicano Rojo Edwards, donde llama a este acuerdo como un fraude. Porque quieren repetir exactamente lo mismo que se hizo antes y no han aprendido nada. ¿Se aprendió algo? ¿Cómo se corrigen esos aprendizajes en este nuevo proceso? Es una falacia lo que dice el senador. Es una mentira. Este es un acuerdo, primero, que elimina la hoja en blanco. No hay hoja en blanco. Hay unas bases. Unas bases súper interesantes. donde se define el Estado como social y democrático de derecho. Hay unas bases que hablan de un Estado unitario, descentralizado, descentralizado, regional y comunalmente. Habla que la nación es una e indivisible. Por lo tanto, no da espacio a un Estado plurinacional. Habla del respeto a los derechos fundamentales, no solamente en los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, sino que también en los tratados internacionales sobre derechos fundamentales. Habla de derechos sociales que son progresivos y que se ajustan a reglas de financiamiento. Por lo tanto, no es pedir nomás, no solamente es darle con palas a los derechos sociales, sino que están sujetos a reglas y equilibrios fiscales. Habla de la separación de poderes, habla del bicameralismo, habla de un Senado y habla de una Cámara de Diputados con sus atribuciones respectivas. Habla de un poder judicial, no habla de un sistema de justicia como lo era antes. Habla entonces de la participación de los pueblos originarios, pero no de las naciones indígenas con derecho a consulta y con una serie de otros derechos que los ponían en una situación privilegiada. Entonces, yo tengo la impresión que el senador Eduard, y lo digo con mucho respeto, no se leyó para ese lado de las bases. Ahora, no se leyó las bases. Ahora, ellos apuestan a radicalizar, igual que el partido, pero ni siquiera el Partido Comunista. El Partido Comunista hoy día está encerrado en el acuerdo, pero va a mantener su posición. Siempre hemos dicho que el Partido Comunista tiene dos vías, tiene una vía adentro, institucional, y también otra vía en las calles. y están siempre y están siempre alerta, alerta. Bueno, siempre lo ha puesto así ellos también, el mismo Telier lo ha dicho, un pie en la calle y un pie en la moneda, así que es de manifiesto. Exactamente. Siempre han jugado esas dos vías y de toda la vía. Yo me acuerdo que un antiguo secretario general del Partido Comunista en una entrevista que le hicieron, creo que fue el Mercuro, Luis Corbalán se llama, que había sido senador y secretario general, le preguntan por el tema de las armas y dicen que sí, nosotros seguimos como en una posición de, en ese entonces era de de erradicar o más bien dicho derrocar al gobierno militar a través de la vía también de la vía armada del Frente Patriota de Juan Rodríguez por si las moscas. Siempre están con una pata en un lado y otra pata en el otro. Por si las moscas. Que es un término muy chileno. Por si acaso. Por si las moscas. Que es un término bonito además. Sí. Pero ahora el Partido Comunista desarrolló el acuerdo y lo celebro, lo felicito. Y su actuación fue de no poner obstáculos. Tanto estuvo Thalier, estuvo la senadora Pascual, además Thalier está enfermo así que si llega a escuchar le espero una pronta recuperación porque uno tiene que separar lo humano de lo político y además está Lautaro Carmona que hizo un papel sobrio y de aporte. De hecho firmó. Firmaron. Pregunta. El anterior acuerdo también tenía unos puntos que eran intransables. ¿Qué diferencia estos doce que efectivamente se puedan cumplir versus los acuerdos de la primera por la paz y la nueva constitución firmado el 15 de noviembre del 2019? Bueno, la gran diferencia es que el acuerdo por la paz de noviembre del 2019 en ninguna parte establecieron borde o establecieron estas bases sino que lo dejaron muy abierto y eso dio pábulo o dio origen a la idea de la hoja en blanco a la idea me acuerdo de algunos constituyentes Tingo dijo que ahora ganamos nosotros que lo tengan claro los demás y también a este espíritu o esta voluntad refundacional y que se tradujo en un texto absolutamente exagerado exorbitantemente exagerado donde había un estado plurinacional donde estaba el derecho a la naturaleza sin más un derecho como un derecho propio a la naturaleza en términos genéricos donde también se refería a la libertad sexual insinuando o sea también permitiendo el aborto la interrupción del embarazo como lo señalaba permitiendo también autonomía exagerada autonomía exagerada yo soy un gran defensor de una descentralización de una descentralización pero de ninguna manera que las regiones por ejemplo tengan potestad legislativa ahí se les permitía que les transfieran y les delegaran potestad legislativa o sea los consejos regionales se iban a transformar en verdaderos parlamentos si es que se les si es que se les delega esas potestades donde había una cámara muy inferior la cámara de las regiones respecto de la cámara de los diputados y diputadas entonces es otra son otras condiciones son otras condiciones y lo que busca reitero este acuerdo busca no pensar en la hoja en blanco y buscar una constitución para todos los chilenos y no solamente para un sector que de mi punto de vista es un sector muy radicalizado existe además un comisión de admisibilidad un arbitraje respecto a estas dos exactamente son tres las instituciones que hay la primera institución a ver más que institución sí vamos a hablar de institución o vamos a hablar de acuerdo el acuerdo se divide en tres partes primero que hay unas bases y bordes y eso tiene que estar en la reforma constitucional el respeto a esas bases y bordes de quienes van a dictar la nueva constitución dos existe un comité de admisibilidad de catorce miembros que tiene por finalidad cuidar salvaguardar que se cumplan con esos bordes con esas bases tercero existe la convención el consejo constitucional la verdad que yo les dije que no me gustaba la palabra consejo porque el consejo asesora aconseja me gustaba más colegio tampoco querían poner convención un poco para no repetir el mismo término de lo que hubo antes pero podrían haber hablado de de colegio constituyente de corporación constituyente de cámara constituyente varias acepciones consejo además los consejos son entes que aconsejan al centro república antes aconsejaban al rey viene el antiguo régimen ese ese concepto entonces tenemos este consejo y además tenemos un comité experto el comité experto elabora el el anteproyecto y después voy a pedir un poquito de agua ¿puedo o no? sí claro si quieres pausar sí seguro experto tiene tres tareas la primera elabora el anteproyecto y va a empezar a trabajar en enero y se empieza ¿alcanzan a hacer la modificación de la constitución y acoger a los expertos tan rápidamente? ¿los tienen ya preparados? ¿los expertos? no no los tiene que designar el congreso los tiene que elegir el congreso son veinticuatro doce y doce y los expertos eh tienen todo diciembre para votar la reforma constitucional no creo que alcancen ¿tene ahí año nuevo? no no va a empezar a trabajar en febrero o marzo eso es lo que pensaba porque no febrero febrero o sea los van a escoger el último día de enero los expertos se quedan sin vacaciones claro se las toman antes y tienen que empezar a hacer lobby al final porque ¿quién se va a levantar la mano y decir yo quiero ir y que los tomen en consideración los políticos los congresistas para después ser electos los van a proponer los partidos políticos ¿cómo se van a escoger? los proponen los partidos políticos pero tienen que cumplir con ciertos requisitos como te dije eh y además los expertos como 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 dije tienen que elaborar tienen que elaborar un proyecto proyecto constitucional por lo tanto los expertos tienen que haber juristas además de estos expertos expresidentes rector porque hay que elaborar un proyecto y además tiene también que trabajar con una comisión técnica que ayude a la redacción entonces los expertos esta propuesta la había hecho el presidente cuando recién ganó el rechazo esta propuesta la hizo el presidente Lago en su minuto sí él la hizo y él la hizo pensando en lo que fue la constitución del 25 la constitución del 25 se crearon dos comisiones una comisión procesal que iba a ver el procedimiento que no funcionó nunca y otra que se encargó una comisión de 14 17 eh grandes juristas grandes juristas expertos que elaborar que elaboraran un proyecto la dirigió ahí un ministro Arturo Alessandri de apellido Massa José Massa eh y se elaboró ese proyecto pero no pasó por el congreso porque no había congreso porque el congreso las juntas militares la habían suprimido y Alessandri llega al exilio de Italia entonces lo primero que hace además le queda muy poco tiempo tenía que irse en diciembre y esto tiene que haber sido como agosto o septiembre entonces se apuró y lo llamó a plebiscito pero partió unos expertos esa era la idea los expertos pero fue sometido a un plebiscito lo pasó por el congreso entonces en ese sentido lo pensaba el presidente Lago también hay experiencia comparada el caso de la construcción del 78 de España también fue un grupo de 7 expertos se le llama a los 7 padres de la constitución el 78 que elaboraron que también fueron nombrados por las distintas fuerzas políticas los únicos que no lo integraron fueron los partidos del país vasco y ellos elaboraron un proyecto que fue sometido al debate pero del congreso que allá se llama las cortes el congreso el congreso debatió el proyecto presentado por estos 7 y en un tiempo de 6 meses 8 meses lo aprobó y lo llevaron también a un plebiscito un plebiscito que superó casi un 90% el apoyo de la aprobación entonces hay experiencia de expertos que participan pero aquí se quiso crear una una comisión una convención un consejo lo reitero no es el mejor nombre un consejo elegido directamente por el pueblo que fue en definitiva el que integra este consejo constitucional y que va a recibir la propuesta de los expertos pero los expertos van a seguir participando con derecho a voz no con derecho a voto y al final cuando se labore el texto final los expertos también van a poder hacerle observaciones van a también van a poder hacer observaciones a través de un mecanismo que hay que afinar mejor que a través de comisiones mixtas en caso que haya diferencia entonces tenemos tenemos las bases tenemos el comité de admisibilidad tenemos los expertos y tenemos el consejo constitucional y tenemos el plebiscito tenemos cinco cinco grandes instituciones que están involucradas en este proceso se hablaba en algún minuto de que la propuesta pasara por el congreso nuevamente eso quedó desestimado dentro del acuerdo final no sí sí efectivamente efectivamente había una idea que pasara por el congreso a mí en lo personal no me gustaba y lo hice saber porque hay una mala experiencia de constituciones la experiencia de la constitución de Islandia que también se creó un consejo constitucional que fue elegido directamente por el pueblo o convención constitucional un número pequeño veinticinco que fue elegido como digo por el pueblo que elaboró un proyecto y tuvo que volver al congreso esto fue como en el año dos mil diez es reciente dos mil diez dos mil once por ahí y han pasado más de diez años y el congreso todavía no lo ratifica porque no logran tener la mayoría entonces yo considero un poquito arriesgado elaborar un proyecto un texto constitucional y que pasara después por el congreso a mí me dio un poquito temor de que no llegara a acuerdo el congreso bastaba con una minoría que se opusiera por diversas razones uno porque no le gusta el texto otro porque no le gusta un artículo hoy no es que no pusieron la autonomía legislativa la región así que me opongo ah no a mí no me gusta porque no están incorporados los pueblos originarios ah no a mí no me gusta porque no está el derecho a la naturaleza entonces yo dije aquí se van a juntar un acúmulo de de oposiciones y en una de esas el congreso no va a pasar o último caso saben que más no quiero que el presidente Boric firme la constitución así que me voy a poner por eso ah o como aquí los republicanos que ya se están oponiendo a todo entonces los republicanos quieren que se mantenga esta constitución que es muy criticada es muy criticada por su contenido tiene reforma importante pero todavía mantiene un rol subsidiario en la economía de parte del estado y no no gusta esta constitución tiene una génesis que es más que discutible sino que la génesis viene de la de la junta de gobierno viene de la dictadura de Pinochet entonces es necesario hacer una nueva constitución no estoy diciendo que la constitución actual no sea democrática es democrática pero podemos elaborar una más democrática sin duda si es que a uno no le gusta un artículo hay hartas posibilidades de rechazar y pasando por el congreso era mucho más difícil que eso pasara que hace pensar que podemos efectivamente pasar por un plebiscito y que se apruebe una nueva constitución dado que si a uno no le gusta un artículo perfectamente puede tomarse de él y rechazarla yo creo que mira nosotros por lo menos el acuerdo establece mucho resguardo para que las mismas fuerzas que lo firman apoyen el texto apoyen el texto pero puede pasar que muchos de los firmantes después no les gusta el texto no hay un compromiso por el texto final sino que el compromiso es por el proceso y puede pasar lo que tú estás diciendo por eso por eso tiene que ser una constitución muy amplia muy sobria no neutral sino que yo creo las constituciones que tienen que tener valores la constitución española tiene valores las constituciones en Europa en general tienen valores la constitución alemana tiene principios valores es importante no es solamente un proceso un procedimiento sino que también tiene que tener principios la justicia la libertad la dignidad de la persona humana son muy importantes esos principios principios de la independencia los poderes etcétera entonces pero puede haber puede haber un grupo que simplemente no le gustó el texto y puede votar en contra pero para eso tiene que haber una buena constitución mira estaba leyendo yo volví a leer yo estudié en España estos temas y volví a leer a mis a mis profesores y uno de ellos que no es conocido en Chile pero muy importante Manuel Aragón fue ministro tribunal constitucional y un gran académico y tenía un librito que decía miren la legitimidad de una constitución no está dada tanto en el procedimiento que es importante sin duda pero el signo de legitimidad de una constitución está dado en que la constitución sea democrática usted puede tener grandes procedimientos no sé la constitución boliviana puede tener un procedimiento espectacular a través de una asamblea constituyente o la venezolana también fue una asamblea constituyente la cubana también fue la asamblea del pueblo la que elaboró la constitución cubana pero no está dada la validez de eso en que hayan en que hayan votado o no votado en que haya habido plebiscito o no sino que en contenido democrático la constitución y eso que significa un estado de derecho un estado social y democrático de derecho la separación de los poderes en la autonomía de de los grupos intermedios en el respeto a los derechos fundamentales y la garantía de los mismos y el respeto a los que están en los tratados internacionales entonces una serie de elementos que le dan en definitiva el contenido democrático y por lo tanto le dan la legitimidad y eso es lo que queremos nosotros queremos una constitución que sea democrática y para que sea democrática tiene que ser querida por todos los chilenos y las chilenas que se sientan satisfechos no estoy diciendo que se sientan encantados pero sí ¿saben qué más es nuestra constitución? es mi constitución en los otros países hay plazas de la constitución avenida la constitución monumento a la constitución en Chile nosotros tenemos que crear después de esta constitución una suerte de de reconocimiento a la misma y que la gente sienta que es la constitución de ellos de ellos no solamente por haberla votado el plebiscito sino que también por el contenido que establece la misma carta fundamental sin duda hay muchas preguntas que me quedan en el tintero y ojalá las podamos seguir conversando más adelante pero hay una que me salta que no puedo ir sin cerrar no puedo irme sin preguntar ¿cómo lo va a ser amarillo dado que todavía está como movimiento y quedó cerrada para que sean solo partidos políticos los que puedan llevar sus propias listas y los independientes dentro de listas van a tener que juntarse con algún partido político por ahí o no mira sabés que ayer me preguntaron en un programa de CNN y la verdad que no lo tenemos claro nosotros estamos abiertos me imagino nosotros de partida no somos partidos por lo tanto no vamos a poder ir ahora en lista estoy pensando en los constituyentes a eso me refiero que la elección sería en abril y no alcanzan a ser no no alcanzar aunque sea en junio no alcanzamos porque hay un tema de plazos del server no lo alcanzamos y de la junta de cilpas que no es menor nosotros claro no sé no sé si nos van a invitar la verdad no lo sé no sé si nos van a invitar la centro derecha la centro izquierda nosotros somos el centro pero estamos abiertos pero estamos abiertos a participar no nos quita el sueño porque igual vamos a participar estando adentro o estando afuera igual vamos a participar me parece muy bien así es y a través de los medios de comunicación como el tuyo así que no pierdas eso de vista yo voy a participar de todas maneras siempre que la salud me lo permita obviamente y aquí estaremos para seguir comentando los que no podemos estar metidos adentro estamos mirando desde afuera y ayudando a todos nuestros auditores que se suman a estas conversaciones a poder entender que viene del proceso y es algo que nos importa tanto y que a lo mejor estamos un poquito aburridos de hablar de la constitución pero es la piedra fundamental que nos va a regir como país así que muchas gracias Zarco Zarco Lupti exdiputado y parte del comité político de amarillos por Chile espero que nos formemos a encontrar y a todos los que se sumaron a esta conversación les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden encontrar en www.paislobo.cl y si les gustó no se olviden de compartir nos vemos en otra oportunidad chau Zarco chau Rocío muchas gracias por la invitación